y siete y media de la mañana y nosotros de vuelta ponemos en modo avión este es lobby en hotel acá es absolutamente nadie deben usar código para entrar y salir del hotel acá es la panorama de la mañana bueno hoy vamos a cumplir nuestro último tramo en viaje con rumbo a la ciudad victoria ciudad victoria está en la playa atlántica así que nunca estuvimos en este lugar y nos pareció bárbaro para ir y conocerlo así que estamos contentos y seguramente necesitamos más calor porque vino hola palabra allá en argentina es la zona aeroportaria se llama villacangonia estamos muy cerca del aeropuerto y como ven hay varios satélites como está la clima hoy chicos está bien saliendo un poco de sol que ya extrañamos tal vez podemos usar este ascensor el aeropuerto cangonias es un aeropuerto más céntrico en la ciudad de san paulo por general están volando vuelos domésticos desde acá o solo vuelos domésticos autopista principal de la zona son paulo y la ciudad más grande de brasil nosotros ya hicimos check-in ayer a nos entregaron un pasaje un boleto con dos destinos digamos la zona de check-in Esta es la sala principal del aeropuerto Cangonhas, Starbucks, café de la mañana en el café, cartel oficial del aeropuerto. Sin embargo, ya desechonamos un poco en el hotel que compramos en el supermercado. Bueno chicos, vamos a la zona de embarque. Dale. La vista de arriba. Victoria vuelo 13.30, 8.55 de parche. Está todo bien. Área de free shops. Sala de espera. Un equipo viaja. San Paulo. El aeropuerto Cangonhas es un poco más grande que el parque, pero del mismo estilo. ¿Ven? Está dentro de la ciudad, San Paulo. Así llegamos a nuestra gate, la puerta número uno, tripulación. Y la verdad, este aeropuerto es mucho más grande que el parque, porque tiene 22 puertas. Miren que largo pasillo. Y vamos a revisar que aerolíneas están presentes. Azul, low cost brasileño. La TAM. Antes era TAM, pero después, después cuando se juntaron con LAN, y es una alianza, ahora la TAM. Sin embargo, me parece que están un poco apirando en manera independiente. La TAM Brasil, la TAM Chile. La verdad, nosotros gustamos viajar a Brasil. Y en Victoria nunca estuvimos antes, así que yo no sé, yo vi ofertas, estoy mirando habitualmente varias ofertas, donde ir, pasar vacaciones, y bueno, encontré que Victoria era en la oferta. Así que decidí un poco estudiar qué ciudad es, dónde está, y nos gustó, nos gustó. Por eso, miramos que es una ciudad poco conocida, por lo menos en Argentina, vos escuchaste de Victoria. Así que Miriam tampoco escuchó nada de Victoria. Pero decidimos hacer una prueba, porque realmente por las fotos nos gustó mucho. Esa, muchas playas, hay lindas, hay lindos paisajes, puentes, cosas así. Así que vamos a, con gran expectativas, para visitar esta hermosa ciudad. Gracias. Buongiorno. Voy a volar en el asiento 13. No está tan buen asiento. Vista limitada, digamos. Los asientos con más conforto localizadas. Noticias con más corto de hasta… ¡Viva el. 1-3-3-0, con destino a Vitória e conexiones. Este voo en parceria con Air France, KLM y American Airlines. Y el nuestro voo tiene una duración de aproximadamente 5 minutos. La Camida de Cortesía De gol, café, jugo de naranja y hay opción elegir dulce o salado. A Leo le dieron dos. Hermoso paisaje. Ya estamos acercando la victoria. Costa Atlántica y las montañas. La tierra de espíritus santos. La 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video